Hola a todos, soy Alicia de Aprender Crochet y en esta oportunidad voy a compartir el paso a paso de estas esferas de navidad que son facilísimas de tejer, llevan poquitísimo material y en un ratito las tienen prontas, pero antes de empezar con el paso a paso y como siempre quiero darles las gracias por todos los comentarios que me envían a través de las redes sociales, el canal de youtube, pinterés, los pines que guardan, las fotos que me envían por mail, estoy encantada, no quiero olvidarme también un poco de instagram, facebook, twitter también, muchísimas gracias, los comentarios del blog, estoy encantada de compartir con ustedes estos ratitos de crochet y estas esferas como les decía son de distinto tamaño porque esta lana es un poquito más fina pero se hacen de la misma manera y ahora si empezamos con el paso a paso para realizar estas esferas vamos a hacer lo siguiente, vamos a utilizar una lana, este grosor de lana nosotros lo podemos tejer con una aguja de 4 milímetros, vamos a utilizar una más fina, un punto menos en este caso es de 3 milímetros y vamos a empezar haciendo toda una banda, son facilísimas de hacer y siempre hago alguna cosita de estas para navidad como adorno, entonces vamos a hacer en este caso estas esferas para adornar el arbolito y vamos a empezar haciendo una cadena, este es el nudo de inicio y vamos a hacer una cadena que tenga 15 puntos cadena seguimos así hasta tener esos 15 puntos cadena ahora realizamos un punto cadena más para empezar a tejer y en el segundo punto cadena hacemos puntos bajos, vamos a hacer puntos bajos hasta terminar la hilera teniendo un total de 15 puntos, tenemos que ir contando porque a veces algún puntito se nos puede escapar y como son tan pocos, tampoco cuesta tanto irlos contando hilera tras hilera así que seguimos así hasta tener los 15 puntos bajos para realizar la siguiente hilera hacemos un punto cadena damos vuelta el tejido en el primer punto ahí hacemos un punto bajo pero lo tejemos en la hebra de atrás del punto miren nosotros encima de cada punto tenemos dos hebritas que forman una cadenita esta hebra de atrás es la que tomamos, colocamos ahí la aguja y hacemos el punto bajo y así continuamos hasta terminar la hilera en el último punto bajo lo vamos a hacer miren aquí viene en el borde y no lo terminamos porque voy a colocar la lana de otro color que es el color verde vamos a cerrarlo con este nuevo color y hacemos el punto cadena después de hacer el punto cadena ajustamos la lana blanca que va a quedar en suspenso ya que vamos a trabajar con la lana de color verde damos vuelta el tejido y aquí en el primer punto hacemos el punto bajo tomado de atrás a ver así bueno se me enganchó no perdonen miren así así y así y ahora volvemos a ajustar para formar bien el puntito y continuamos en puntos bajos hasta el final bueno hacemos el último punto bajo bien en el borde que se esconde un poquito este punto entonces bien en el borde lo tejemos hacemos un punto cadena damos vuelta el tejido y empezamos a trabajar puntos bajos tomando la hebra de atrás hasta el final bueno como cada dos hileras vamos a cambiar de color utilizando nada más que blanco y verde en este caso vamos a hacer el último punto sin terminar y traemos la lana de color blanco para cerrarlo vamos a acomodar ajustando hacemos un puntito cadena y empezamos a tejer nuevamente y esto es lo que tenemos que repetir hasta tener un total de 32 hileras cada vez que cambiamos de color el último punto lo dejamos sin terminar para cerrarlo con el color que vayamos a usar en las hileras y entonces vamos a hacer esas 32 hileras hay que tener en cuenta que yo todavía no lo sé que si empezamos con la lana blanca tenemos que terminar con la verde ya que tenemos que unir esta tira y para que no se note la unión y acompañe el color si empezamos con blanco terminamos con verde si empezamos con verde terminamos con blanco así que vamos a continuar hasta completar esas 32 hileras teniendo en cuenta eso y el último puntito aquí viene en el borde bueno ahora que completamos las 32 hileras en total vamos a hacer un puntito cadena más para terminar y cortamos la lana blanca porque la lana blanca ya no la vamos a precisar y esta la tenemos que cortar hacer una hebra larga dejar una hebra larga porque tenemos que coser los laterales y después este el fondo y la parte de arriba de la esfera entonces vamos a ser generosos y dejar una hebrita un poco larga vamos a tirar de aquí y enhebramos una aguja lanera bueno ahora vamos a coser vamos a enfrentar miren por el lado del revés estamos cosiendo vamos a tomar aquí hay dos hebras como ya saben que es la parte de arriba del punto vamos a tomar esta hebra y esta que está aquí que es la de la primera hilera vamos a mirar bien para que no vaya a quedar mal entonces ahí está bien en el bordecito ahí y vamos cosiendo tomamos nuevamente la hebra esta que está aquí del punto y esta otra de la parte de adentro de la primera hilera y continuamos así de esta manera hasta cerrar todo el lateral el costado de la esfera mirando bien para que nos quede bien prolija del lado del derecho bueno miren así queda del lado del derecho ven que no se nota la unión apenas se nota solo nosotros o nosotras sabemos donde unimos ahora miren vamos a este a seguir esta hebra no pasa nada porque la vamos a dejar para adentro entonces no precisamos pasarla vamos a colocar la aguja aquí en el inicio bien en el inicio y vamos a ir pasando punto por punto para fruncir esta parte de aquí arriba y ya nos va a quedar unida así seguimos como el punto hilván si alguna o alguno de ustedes lo conoce es este el puntito que estamos haciendo no vayan a hacer ni punto para atrás ni nada porque si no no lo vamos a poder fruncir así que vamos a hacer esta puntada todo alrededor de la parte de acá abajo bueno una vez que ya pasamos por todos los puntos vamos a ajustar bien para que no nos quede ningún agujerito aquí y vamos a rematar hacemos así es que es tan larga que se me enreda a ver así ahí llegué tengo la argollita y ahora voy a hacer el remate para asegurar este nulito voy a mirar a ver si quedó algún agujerito creo que no aquí hay uno si les llega a pasar ustedes hacen igual hacen una puntada y vuelven a rematar vamos a mirar si quedó bien ven ahora lo que tenemos que hacer es poner todo esto que cosimos para el lado derecho aquí quedó una lanita que la pasamos para el lado del revés así ya queda integrada y no hay que estar haciendo remates ni nada así ya la traemos y ya miramos a ver si nos quedó alguna otra creo que no y lo que vamos a hacer es rellenarla con el algodón bueno ya está rellena ya teníamos la hebra de lana que no precisábamos cortarla como les había dicho entonces con esta hebra vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí vamos a irla pasando todo alrededor y acomodando hay que poner bastante para que quede bien formadita la esfera entonces ahora solamente vamos a hacer lo que hicimos aquí en esta parte de aquí abajo para rematar después que pasamos bien vamos a hacer lo mismo que hicimos en la otra parte vamos a hacer el remate de esta manera con un nudito y luego ponemos la aguja por entremedio y por aquí y la sacamos por este lado entonces la hebra queda bien incorporada vamos a cortar el sobrante y vamos a hacer ahora la argollita que va arriba bueno para hacer la argollita que les comentaba vamos a dejar una hebra un poquito larga y vamos a tejer un total en este caso voy a hacer 26 puntos cadena así que seguimos así no precisa que la argolla sea muy grande como les digo porque como va a ir colgada en el arbolito ya no precisa que la hagamos muy grande entonces voy a tejer esas 26 cadenetas recuerden dejar esta hebra también larga para pasarla con la aguja lanera por la esfera bueno vamos a hacer entonces esas 26 cadenas y ahora lo que vamos a hacer es otra vez dejar una hebra larga para pasar también de este lado tiramos y ajustamos de los dos lados bueno vamos a enhebrar nuevamente la aguja lanera bueno miren ya enhebré perdón una de las hebras de los extremos vamos a colocarla aquí por ejemplo en este puntito ahí pasamos voy a alargar aquí y hacemos un nudo ahí está y ahora la llevamos para adentro la sacamos por cualquier la de los lados y vamos a cortar el sobrante y lo mismo vamos ay bueno vamos a cortarlo mejor porque y lo mismo vamos a hacer con la con esta otra bueno y luego que le ponemos los adornitos que nosotros tengamos en casa estas moñitas las compré en una tienda y las venden muy baratas en muchísimas tiendas ya nos quedarían terminadas como ven en un ratito las tienen prontas y espero que este adornen su arbolito con estas esferas hechas por ustedes y nada más les envío un saludo muy cariñoso cuídense mucho y hasta la próxima publicación adiós adiós adiós